bienvenidos a un nuevo vídeo gente en este vídeo vamos a mostrarle los errores que hizo un compañero el fernando 001 acaba de comprar la cuenta de lo que va como dos días tres días con esa cuenta entonces compró la cuenta y se vino a de ese recuerden que nadie se estamos en guerra constante debe tener mucho cuidado y más en los kbk entonces concreto reforzamos tienes que pedir las tropas súper rápido carnal sistema estás viendo debe ser rápido no esperarte demasiado en decir un infantería que portillería cupo caballería tienes que decirlo antes de que falten 34 minutos estudiantes de conocer tu cuenta pero este tío no tenía ni idea de la cuenta que compró que podemos hacer así pues como como contestaba ni nada la única forma para que no lo chingan todas las tropas de ir a reforzar lo que tú pienses que puede ayudarle no había ni un mensaje de él entonces carnales es un suicidio no contestar no mandar mensajes del nervio le ganó puede ser el nervio de no saber qué hacer no sé si tenía talentos puesto la verdad y le estaban reforzando a al enemigo guarda cada mientras pondré escudo fernando no contestaba le estaban diciendo el papi alto cayo we de chingas las nalguitas carnal que tenemos yo cuidado cuidado con las 35 también ahí está carnal fernando 001 no contestaba 494 millones recuerde ese poder carnal porque va a cambiar totalmente que tropas wey que tropas decía yo compa no 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 tiene que ser súper rápido y quiero mostrarle a ustedes todas las fallas que puede pasar no haga esa falla no te pongas nervioso carnal puede ser que te hayan seriado así a ti también una vez entonces yo me transferí no vi no vi nada entonces voy a dejar morir así nada más la artillería lo único que se me vino la mente de 4 me vale redacta por ayudar al compañero y para ir al rally carnal no visó no dijo nada refuerzo con esto tocata que le van a enviar alfombras está dejando morir y que en el radio que estaba en otro reino ahí están los compañeros como uno dijo se puso un equipo de caballería claramente el rival ahí lo quemaron carnal ya no hay pedo de nosotros nosotros le avisamos es que quieres que quieres que quieres no sé carnal como en los comentarios se puso nervioso compa o porque no sabía de la cuenta cómo usarlo ahí me subieron todo no me dijo que le fuera enviado algo que mejor ha dicho todo bien compa ponte las pilas carnalito y yo me retiro yo le dije que pidiera tropas si no lo hizo que podemos hacer o le mataron 1.8 millones le quedaron un millón de tropas carnal aquí está lo que le enviaron cañonero era pedido de infantería tuvo tiempo y le mataron casi pura te doble mataron la t4 como catarán un toro jinete wey así 700 k de t4 ahí me le dieron a mi euro con le envió también te 3 lo intentamos reforzar pero compa él no dijo nada wey te mataron un chingo compa rubica le digo le dije rubica compa en ese corte que corta el vídeo le dije pide refuerzos más rápido un huevón vaya murió para apoyar a otro lado dice ya murió dice uno pues para que veas compa que hacemos todo lo posible para ayudar wey los refuerzos si a mí me fueran de 200k pues voy al banco de volada y curo lo aplastaron exactamente fue aplastado el compañero nueva cuenta 23 días y lo seriaron wey que podemos hacer carnal ahí está ahí está mira el informe no quería que subiera este vídeo porque le daba vergüenza que lo vieron que lo seriaron pero compa aquí mostramos todo wey y llegó otra vez a rematar lo carnal llegó a rematar lo le dice rubica carnal para que no te maten todo como usted tenían en una agrupación pero te quedaste ahí dos fallas dos fallas carnal rápidamente un montón de fallas hubo y espero que le sirva de experiencia porque si no agarra el rollo así le van haciendo las nalguitas y eso que fue por el fuerte 4 y un t5 se lo chinga carnal lo que es y quería decirle la otra vez del vídeo ese que me atacó sin líder así son las cosas me atacan sin líder con líder así están de fuerte las 35 no podemos hacer mucho carnal normal los que este novato lo que pegan es este 5 y además ya tiene mucho ese vídeo ya le bajaron un poco de poderes a este 5 para que tenga este entonces no fue lo que pasó lo chingaron las nalguitas al tío me mataron las demás tropas que faltaban poca enfermería en el primer rally te dije carnal desde que estaba ese rally te dije que reubicaras como traía furia tanto poder la verdad compró la cuenta tenía que antes de comprar una cuenta debes aprender sobre el juego no sé cuánto tiempo tenga jugando seis meses creo que dijo compró compraste la cuenta siendo t1 t2 chiquitín y garras te algo muy fuerte y ánimo compa ánimo pues así pasa carnal es cuando compras cuentas nuevas y no sabes qué onda sobre tu cuenta sobre las cuentas no sabes qué onda con las t4 no sabes qué onda con los rallies por lo que dijo por la neta pues que se va a seguir aprendiendo ya lo ya lo chingaron no más apoyo carnal tenemos apoyo ponte pilas en el gremio las tropas 326 mil creo que tenía como puras mansiones al parecer web entonces no le subió nada carnal no le subieron a huele creo que hizo t4 después el como les digo el billete no te hace experto carnal no te hace experto intentas muchísimo tiempo muchos de las de los fuertes también que han seriado también porque también compran sus cuentas y no saben qué rollo como soportar rally como soportar ataques y este estas cosas suceden así con payo yo me esperaba yo pensé que iba a aguantar ese rally creo que ni talentos tenía y fue un mítico buena armadura tenía web y él pues también tiene buena armadura tiene armadura hasta míticas adoradas wey y ya quisiera yo dije pues que le sigue dando la cuenta la armadura está bien lo único que te falta es saber la cantidad como es que dejaste ver tropas puede esa cantidad de gente ahí cuando tú luchas con la fuerte no tienen que enseñar tropas carnal porque saben que tienes furia te van a chingar bueno y más si tiene mucha t2 más fácil te van a chingar hoy pocas t2 para una trampa necesitas mínimo 6 186 millones de t2 wey un millón de 700 que de t4 mínimo un millón entonces tú dejaste ver tu tropa y te chingaron así de bonito carnal raza pónganse abusados por ejemplo a ellos le mataron muy poquitas wey una lástima carnal la neta y y sin líder defendió sin líder otra vez otro sin líder no me había dado cuenta y así pasa con defender sin líder no me había dado cuenta wey ya que muchos de los vídeos que yo grabó lo regrabo otra vez pues tengo que narrar a veces se me pasa algunas cosas por eso que algunos vídeos que ve usted puede que se me pase algo no es que nos te siga o carnal es que va muy rápido el vídeo y tengo que irlo narrando me entienden entonces fue sin líder carnal una pena carnalito otro otro un seriado los seriaron y hay que decirle la verdad cuenta nueva y espero que usted ponga de las pilas si no tienes líder que puede hacer en ese caso no tengo líder no perdí líder o lo guardó el líder seguro guardó su líder déjalo ya está muerto si guardaste líder en el albergue wey este muerte dejaste morir solo entonces fue un gran error si guardaste ese líder pues espero que no lo haya guardado pero que si no tenías pues ni pedo te chingaron bien el león alcalo que se va bueno raza espero que haya gustado el vídeo pues así lo seriaron sin líder ya sabes raza deja tu like suscríbete y nos vemos en otro vídeo adiós